¿Quién está a su oído, Catalina? Buenos días, Juan Pablo, y es que en honor al oído de hoy, atención a la siguiente ocasión. Y es que volvió la representante Susana Boreal a confirmarnos que ella vive en otro planeta, y no es la primera vez. A petición de muchos de ustedes, son recorderis de lo que ha sido el paso por el Congreso de la representante Susana Gómez, más conocida como Susana Boreal. ¿Cómo olvidar que después de la inducción que les dieron en el Congreso, no sabía cómo se realizaba un trámite de adherirse a una proposición de otro representante? Por favor, lo mínimo es que si llegan a esos cargos, pues se preparen. ¿O qué me dicen el día en que en plena conferencia de la ANDI con empresarios, empezó a cantar de la nada el Ave María? Fantástico, por cierto. Sin duda, el día que hizo más eco fue porque en plena plenaria confesó que fuma marihuana todos los días, pensando que era un gran argumento en favor de la legalización. La representante confundió su libertad con incentivar el consumo. Lo último es lo que se cuestiona y lo que no debería ser. O ese gran momento en el que en redes sociales se viralizaron testimonios de personas que trabajaron con la congresista y denunciaron que fueron víctimas de trabajo no remunerado ni reconocido, violencia psicológica y falsas promesas. Especialmente ahorita que estamos hablando de la reforma laboral, ¿no? Esto para decirles que en Colombia los congresistas ganan 33 veces más que la mayoría de ciudadanos de a pie. Para comentarios como el de la representante boreal del Pacto Histórico, que piensa que obligar a un niño a asistir al colegio es una forma de violencia. Ojalá asistan y ojalá ninguno se quede por fuera de clases. Especialmente para ahorrarnos después tener que ver congresistas como los que vemos hoy en día. No hay derecho a tanta irresponsabilidad y con esto cierro. Porque promueven el facilismo o la pereza, cosa que no nos representa a los colombianos. Yo entiendo que muchos no comprendan que es un país de gente trabajadora que le toca con muchísimo esfuerzo madrugar todos los días para salir adelante, ya que no a todos nos sale todos los días una curul regalada en un tamal. Aquí la mayoría de colombianos y esas narrativas de odio que tienen con el empresariado se les está olvidando que es la política social más efectiva, la generación de empleo. Y que ojalá quisiéramos que todos los niños estén en clases para ver si algún día cambiamos las balas por libros. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.